Un día de una importancia simbólica trascendental para todos los peronistas, para todos los argentinos, me animo a decir, porque aquel 17 de octubre de 1945 no sólo nacía una fuerza política nueva, novedosa en sus prácticas y en sus reivindicaciones, el peronismo, sino que también se producía uno de los hechos políticos más trascendentes de la historia contemporánea de todos los argentinos, la aparición y la consagración de los trabajadores como actores políticos protagónicos de su tiempo. Así que, bueno, creo que es una fecha sumamente importante para nosotros desde el Partido Justicialista, por supuesto, la importancia es doble, no sólo por lo histórico, lo evocativo, sino también por lo que, como potencia política, la fecha reviste. Vamos a hacer un acto importante en el Club Alumni, desde las 18.30 estaremos congregándonos todos los peronistas, sin ningún tipo de distinción, de todas las agrupaciones, sindicatos, concejales, representantes del Consejo del Partido, todos juntos celebrando, conmemorando, pero también reencontrándonos con tres conceptos. El primero, por supuesto, es la lealtad, lealtad con nuestros principios, más que con nombres y apellidos, por sobre todas las cosas con nuestra historia, pero también la unidad y el movimiento, la unidad que más allá de la diversidad, creo que un gran hombre del peronismo bonaerense, como Antonio Cafiero lo subrayó muy bien cuando decía, el peronismo debe construir unidad en la diversidad. Eso es una clave, y fundamentalmente el movimiento, nosotros tenemos que reactivar la militancia, las agrupaciones, la discusión, la construcción, pero por sobre todas las cosas, el acompañamiento a los sectores más vulnerables, que en este momento histórico de la Argentina son los que más están sufriendo.